¿Quieres ser parte de las comedias o del show No te Duermas una noche más? Soy ahora estrella de Hollywood. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hijo, yo te la traigo! Pues vamos a tener una audición de hombres y mujeres de 18 años o más. ¡Voy a yo! ¡Voy a yo! ¡Es la cosa, papo! Si tienes talento para la comedia, el baile o haces algo especial, cáele. El 4, martes 4 de junio, en el Coliseo, desde las 9 de la mañana. Oye, vas a ser parte de la historia. ¡No te Duermas una noche más!